Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna y ahora analizando un poquito las noticias de Estados Unidos algo que pasó hace 5 días nada más en Walnut Creek empezaron a saquear directamente los negocios fueron cientos de personas aparentemente o sea un montón de gente saqueando, robando cosas y yéndose corriendo en sus propios autos veamos un segundo y comentamos después esto es toda gente robando cosas, saqueando un lugar como de alta clase, ¿no? 50, 80 personas, máscaras, palos, armas se escapa un coche, lo para la policía arrestaron a 3 personas nada más delincuente, el que detuvieron muestran las imágenes todo el negocio saqueado por adentro asaltaron, agredieron a trabajadores y la policía está preocupada que va a volver a pasar roban las tiendas como de más categoría Tiffany cerraron, mirá es muy interesante, es muy interesante ver cómo se llegó a esto en Estados Unidos ¿no? porque antes no era así vos no, esta idea de que vos en Estados Unidos ibas, saqueabas negocios así en masa un montón de gente corriendo y llevándose todo eso no era Estados Unidos antes y te digo, antes hace un par de años no mucho más tiempo hice este mismo video para mi canal en inglés y estaba comentando en el canal en inglés que cuando publiqué mi primer libro de supervivencia que es este, que es el, por lejos el que más popularidad tiene en todos lados más de 900 reviews en Amazon ah, aclaro, para los que me preguntan hoy me preguntaron de vuelta ¿cómo se puede comprar mi libro en español? yo no sé si a veces me lo dicen en chiste pero la verdad me mandaron un mensaje me mandó un mensaje largo una persona muy divina todo y dice, che, ¿y el libro es tuyo? ¿cómo se puede comprar? mi libro manual de supervivencia urbana se compra con los links que tenés ahí abajo en todos los videos en Amazon y en Argentina podés comprar a través de tienda mía el, cuando publiqué por primer mes el primer libro mío tuvo un montón de repercusión muy positiva a la gente le gustaba mucho en especial yo lo escribí en inglés es el día de hoy que está solamente en inglés estoy trabajando en la traducción pero bueno demorado como siempre con todo esto cuando lo publiqué a la gente le encantó todo pero una de las pocas críticas que tenía era y eso es como más para Latinoamérica hay un tufillo ahí medio como de de xenofobia medio racista de eso pasa en Latinoamérica o países bananeros acá no nos pasa hoy está pasando o sea, hoy está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en Estados Unidos es esta cosa que lo sufrimos en Argentina y se sigue sufriendo hasta el día de hoy que es cuando se levanta ese velo de civilización de la idea de que si vos haces algo malo eso va a tener consecuencias ¿eso qué quiere decir? que si yo voy a robar o sea, si yo quiero robar un negocio primero puede ser que yo no tenga intención de robar negocios o asaltar a la gente o llevarme cosas que no son mías ¿no? porque me parece moralmente mal me parece una mala actitud una mala manera de ser es algo que va contrario a lo que vos sos esencialmente como persona pero hay gente que no es así y el motivo por el cual no sale a robar violar matar y cometer cualquier locura es el miedo a la consecuencia de esa acción así si fuera por mí entraría y me llevaría ese teléfono que me gusta pero claro voy preso si me llevan o tengo problemas legales quizás ya ni siquiera vas preso ¿no? porque probablemente no sea el caso pero tengo un problema legal es un delito hoy en Estados Unidos eso está desapareciendo y está esta cosa de que y bueno si me organizo con 5, 10, 50 o 100 personas que sean como yo también que tengan mis mismos mis mismos valores vamos entre todos nos afanamos todos manoteamos todo lo que queremos y nos vamos todos corriendo y la chance es que a ninguno le pase nada incluso a los que terminan agarrando tampoco le termina pasando nada muchas veces porque dependiendo del estado donde estás hay como un límite dependiendo del valor de lo que te robaste si eso constituye un delito más grave o no entonces está desapareciendo esta cosa de no hagas cosas no cometas delitos porque eso termina pagando esto es muy peligroso porque como vimos en Argentina llega un momento en el cual es un vale todo es un viva la pepa es joda y cualquiera hace cualquier cosa llega el punto en el que vos te das cuenta de que en Argentina es muy rentable ser un delincuente porque primero la chance de que a vos te hagan algo legalmente hablando es bastante poca hay muy poca chance de que te termine agarrando y si te termina agarrando contás con el aval político de la clase dirigente que a vos te ve como la pobre víctima del sistema capitalista imperialista entonces nada palmadita palmadita en la mano incluso aunque seas un violador o un asesino te sueltan como hicieron ahora con la excusa de la pandemia soltaron violadores asesinos y ahí en la que hicieron volvieron a violar volvieron a matar y la gente está un poquitito podrida por eso el tema de las elecciones y las cosas como le van pero me preguntaban el otro día te juro estoy medio cansado yo hablo ¿sabes cuándo? antes de que terminen pasando estas cosas antes de que voten antes de que la gente salga a votar trato de explicarle a la gente que si vos querés cambiar el país tenés que elegir gente distinta no podés seguir con los mismos chantas y los mismos delincuentes de siempre ahora yo tengo un poquitito de esperanza con esto pero ya me pasó con Macri que la gente a los dos días empieza como pero no arreglaste todo no arreglaste y esas boludeces y vuelven a votar chorros de vuelta así que yo no espero más nada ojalá que las cosas cambien pero bueno es interesante verlo pasando en Estados Unidos en Estados Unidos está pasando exactamente lo mismo es muy loco en Estados Unidos tenés una clase dirigente hoy en día el partido demócrata que fue copado por la izquierda la izquierda que es es esta cosa media un marxismo más bien cultural porque no es una cosa muy de de ideología de fondo porque si vos te fijás están entongados con algunas de las empresas globalistas internacionales más elite del mundo o sea cuando vos ves que Coca-Cola cualquiera de las otras o Nike cualquiera de estas otras marcas le dan como el guiño a el tema revolucionario socialista comunista anarquista prendiendo foto en la calle como bueno si hay que cambiar el sistema están están metidos todos en lo mismo y todo lo mismo quiere decir que el tipo en la calle piensa que se puede salir con cualquier cosa eso es lo que estás viendo acá es el mismo motivo por el cual habían atacado a Kyle Rittenhouse me pedían que hable sobre voy a hacer un video separado sobre eso pero el motivo por el cual pensaba un tipo que voy a ir le voy a decir que lo voy a matar y efectivamente como hizo el peticito pelado lo voy a tratar de matar a este pibe y lo intentó hacer obviamente lo quito porque no se daba cuenta que el chico tenía el arma y no dudó en usarla cuando hizo falta pero él pensaba que sí él pensaba que iba a dudar en ese momento crítico cuando lo desarmara y lo iba a matar con su propia arma y lo iba a matar a golpes o lo que sea por suerte no salió las cosas como él quería pero esto es lo que ves acá hago lo que se me da la gana me afano todo che alcanzame hasta el Tiffany que están saqueando vamos a saquear un poco nosotros también es muy peligroso en el momento en el cual la sociedad deja de tener una idea de que no si yo cometo delitos si yo hago cosas malas hay consecuencias para eso se empieza a desmadrar todo y se empieza a desarmar todo y esto es solamente el principio créeme que esto lo que estás viendo acá es solamente el principio de lo que sí en Estados Unidos y lamentablemente en otros lugares también así que prepárense no sean inocentes gente nos vemos en la próxima tengan todos un muy buen día cuídense